Amigas y amigos, mi nombre es Carlos Ramírez, en Rolette. Hoy les voy a hablar de las 10 mejores ciudades para los latinos que viven en Estados Unidos. ¡Bienvenidos! Estados Unidos, como sabemos, es el país de las oportunidades. Y por eso, justamente, que miles de latinoamericanos hemos venido a cumplir el sueño americano. Ahora, Estados Unidos tiene atractivos en cada rincón y ofrece cientos de experiencias para las personas que emigran. Pero, ¿cuáles son en realidad las mejores ciudades para que un latino pueda vivir de la mejor manera en este gran país? En este video le traigo la cuenta regresiva de las 10 mejores ciudades para los latinos en Estados Unidos. Y el por qué de cada una. Antes de iniciar, quiero decirle que en esta cuenta regresiva se encuentran ciudades santuarios. ¿Qué son las ciudades santuarios? Estas, desde el punto de vista de la ley, son las jurisdicciones o territorios municipales que limitan su cooperación con el gobierno nacional para hacer cumplir la ley de inmigración. En otras palabras, las ciudades santuarios son los lugares en donde los inmigrantes indocumentados encuentran un refugio para vivir. En el puesto número 10 está la ciudad de Boston. Esta ciudad está en la lista de las ciudades santuarios de Estados Unidos. La población inmigrante se siente atraída por Boston por las oportunidades educativas insuperables del área, que incluyen la Universidad de Harvard, Berkeley College of Music y la Universidad de Boston, entre otras. De lejos, la población inmigrante que se mudó al área de Boston desde 2010 es la más centrada en la educación. El 64% de las personas en edad escolar están actualmente matriculadas en la universidad, lo que da credibilidad a la idea de que las grandes universidades del área son el principal motivador para los inmigrantes recientes. Por este hecho, Boston es un próspero centro de investigación científica. Las numerosas facultades y universidades del área lo convierten en un líder mundial en la educación superior, que incluye derecho, medicina, ingeniería y administración de negocios. Y la ciudad está considerada como pionera en la innovación, con casi 5,000 nuevas empresas. En Boston también hay organizaciones que ayudan a los migrantes con trámites gratuitos, lo cual llega a ser mucha ayuda para miles de familias. En cuanto al salario mínimo, en Boston este es de $13.50 la hora. Sin embargo, la vida aquí es costosa. La base del costo mensual estimado en alojamiento va entre los $600 y los $1,000. En el tema de alimentación, este puede ser entre unos $230 mensuales y en gastos principales puede desembolsar unos $300. Recuerde, estos datos son estimaciones, no son porcentajes exactos. Depende de su capacidad y de su intelecto para ahorrar. En el puesto número 9 tenemos a Houston, Texas, el área metropolitana compuesta por Houston. The Woodlands y Surganland tiene una población cercana a los 7 millones de habitantes, de los cuales el 37.2% corresponden a los latinoamericanos. En su mayoría, mexicanos. Su cercanía al Golfo de México ha hecho que esta comunidad se extienda cada día más, hasta el punto de ser reconocida hoy como la tercera ciudad con mayor población hispana en Estados Unidos. Su mercado laboral se basa en el sector industrial en petróleo, manufactura, energía, aeronáutica, transporte y salud. Además, gracias a la inversión en proyectos en el área, este se ha incrementado notablemente, lo que ha creado grandes oportunidades de empleo para la comunidad hispana. Pero uno de los aspectos que más les gusta a los latinos es la facilidad de la adquisición de vivienda, pues cuentan con bajos intereses en las tasas hipotecarias. En el caso del salario mínimo en Texas es de $7.25 la hora. Este se ha mantenido inalterable desde 2009. En promedio, el costo de vida en Houston puede ubicarse entre $1,640 y $2,160 dólares mensuales por persona. En el octavo lugar tenemos a la ciudad de Los Ángeles, Ciudad Santuario. Los Ángeles en 1979 fue la primera ciudad en impedir que la policía investigara el estatus migratorio de los detenidos. Con más de 4 millones de personas la hace ser la ciudad más grande de California. Los Ángeles es conocida por su clima mediterráneo, diversidad étnica y cultural. También por la industria del entretenimiento de Hollywood, las películas, y su extensa área metropolitana. Ahora, hablando del tema de costo de vida, aquí el salario mínimo en la ciudad es de $11 dólares la hora. Y hay que ser sinceros, sí es más costoso vivir en Los Ángeles. Pero muchos aseguran que vale la pena por ser una ciudad que deja en paz a los migrantes. Entonces, un alojamiento en la zona de categoría media se encuentra entre los $1,600 dólares en servicios y se puede pagar unos $200 dólares en cuanto al tema de la comida. Se puede desembolsar al mes alrededor de $250 dólares. En séptimo lugar tenemos a la ciudad de San Francisco. Esta también es una ciudad santuario, ya que en 1989 aprobó una ordenanza que prohibía el uso de los fondos de la ciudad para reforzar las leyes federales de inmigración. Básicamente, en esta ciudad usted puede encontrar una buena vida. Ya que también es el santuario del emprendimiento latino. San Francisco ofrece grandes oportunidades para atraer inmigrantes que quieren desarrollar proyectos empresariales, entre ellos a los hispanos. Aquí el sueldo mínimo es de $16,32 la hora. En cuanto al clima, San Francisco es conocido por sus veranos frescos, niebla y colinas empinadas. En el tema del costo de vida, el alquiler se puede gastar al mes entre unos $1,400 a $2,000 dólares. Y en alimentación entre $300 dólares más o menos. El transporte, $120 dólares y en imprevistos $600 dólares. Aquí también existen organizaciones que se enfocan a ayudar a las familias inmigrantes con programas de educación para niños, idiomas, apoyo para padres, entre otros. En el puesto número 6 tenemos a Dallas, Ciudad Santuario. Aquí casi la mitad del 43% de la población es latina. Esto quiere decir que cerca de 2.5 millones de personas somos latinos. También en esta ciudad se encuentran cientos de restaurantes de toda Sudamérica. Dallas también es una ciudad ideal, ya que se considera un punto seguro para adultos y niños. Y si hablamos de su clima, en este es el característico de las llanuras del sur de Estados Unidos con un clima subtropical húmedo. En el tema del costo de vida, en el alquiler se puede gastar al mes entre unos $1,000 o $1,200 dólares. $180 en alimentación, $200 o $250 dólares en transporte. Ahora llegamos en la cuenta regresiva a las 5 mejores ciudades para los latinos en Estados Unidos. En el quinto lugar está la ciudad de Nueva York. Esta también es catalogada como una ciudad santuario. Y no cabe duda que Nueva York es la ciudad santuario modelo. Esto se confirma gracias a sus acciones. Por ejemplo, por medio del trabajo de muchas organizaciones de defensa, los líderes municipales han puesto en vigor una serie de programas que ayudan a los inmigrantes a tener una vida más segura y próspera. Y que beneficia a la ciudad de muchas maneras. La ciudad también ofrece excelente acceso lingüístico a los neoyorquinos que aún se encuentran en el proceso de aprender inglés, lo que incluye servicios vitales de interpretación y traducción en todas las agencias de la ciudad para los residentes que necesitan acceso a valiosos servicios municipales. Para los residentes que enfrentan la traumática posibilidad de la deportación y separación de sus familias, la ciudad también ha creado un innovador programa a fin de proporcionar a los neoyorquinos el proceso migratorio, acceso a abogados que tienen mucha experiencia en la defensa contra la deportación. Los clientes del programa tienen probabilidades aproximadamente 1000% más altas de ganar sus casos de inmigración que quienes no tienen representación legal. Escúchelo. Pasando al tema económico, es obvio que esta es una de las ciudades más costosas de los Estados Unidos para vivir. Pero también es una de las ciudades que más contrata a personal latino. Bueno, casi 3.2 millones de ciudadanos en esta metrópoli siendo inmigrantes. El segundo idioma más hablado es el español. Es por esto que también en la ciudad hay varios barrios con gran afluencia hispana, donde la gastronomía latinoamericana no pasa desapercibida. En cuanto al salario mínimo, desde el 31 de diciembre de 2020, según el artículo 19 de la Ley Laboral del Estado de Nueva York, requiere que todos los trabajadores en el Estado de Nueva York reciban al menos $12.50 por hora. Ahora, el salario mínimo para los empleados que trabajan en cualquier lugar de la ciudad de Nueva York sigue siendo de $15 dólares por hora. En el tema del clima, los veranos son calientes y húmedos. Los inviernos son muy fríos, mucha nieve y ventosos. Y está parcialmente nublado todo el año. Ahora, en el tema del costo de vida, el alquiler promedio al mes puede ir entre $3,000 dólares, pero en algunas partes como Queens, El Bronx, Bedford Park, Williams Bridge, pueden llegar a costar menos de $1,400. En alimentación, se puede gastar entre $400 a $500 dólares al mes. Y en el transporte, unos $116 a $120 dólares. Pasemos al cuarto lugar, Miami. Es la ciudad norteamericana latina por experiencia. Y obviamente, se encuentra en la lista de ciudades santuario. Censos han compartido que el 64% de la población total de Florida son hispanos. Es decir, 1.8 millones de personas lo son. Miami es conocida por ser un centro de negocios muy importante para los extranjeros, catalogándose así como la capital de la clase media de Latinoamérica. Asimismo, se ha convertido en uno de los lugares más felices para vivir, pues gracias a las diversas oportunidades, el estilo de vida y actividades de ocio, ha hecho de esta metrópoli el lugar perfecto para residir. El estado de Florida tiene un sueldo mínimo de $8,65 la hora en el 2021. En lo que se refiere al clima, Miami tiene una temperatura cálida durante todo el año. La ciudad también se define por unos veranos muy calurosos, 100 grados. Y una temporada de huracanes que va desde julio a noviembre aproximadamente. Pero sin embargo, el lugar favorito de muchos para tener un hogar. En el tema del costo de vida, en los alquileres se puede gastar al mes entre $1,300 a $1,600. En alimentación, el costo va entre $200 o $300. En el puesto número 3 está San José, California. Pese a que el costo de vida de esta ciudad se encuentra en el 75% más alto que el promedio de los Estados Unidos, esta ciudad se incluye dentro de las mejores ciudades para latinos, debido a su intención y compromiso de protección a los extranjeros. San José hoy es el lugar sumamente seguro para los ciudadanos indocumentados, pues se han venido adoptando políticas que instruyen a los funcionarios a no denunciar a las personas indocumentadas en el territorio local. Asimismo, se procura que no se comparta el estatus migratorio de los presidiarios con las autoridades de migración. San José, California, se destaca como un centro de innovación por su riqueza y clima mediterráneo. Aquí, el salario mínimo es de $15,45 la hora. Y el costo mensual estimado de vida para una sola persona es de $3,906. Y llegamos pues al número 2. Aquí se encuentra la ciudad de Chicago. En Chicago viven una gran cantidad de latinos, dueños de empresas y corporaciones, ya que Chicago es un centro internacional de finanzas, cultura, comercio, industria, educación, tecnología, telecomunicaciones y transporte. Es considerada como uno de los territorios más amigables con el inmigrante, donde se destaca su elevado nivel de inclusión y apoyo legal. Como prueba de lo anterior, la alcaldesa de Chicago, Lori Linford, firmó una ordenanza de Welcoming City, la cual prohíbe que bajo ningún caso la policía o cualquier agencia de esta ciudad trabaje con inmigración, demostrando así su compromiso real con esta población. Claro, esta, mientras que los inmigrantes respeten la ley y no tengan antecedentes locales. En cuanto a su salario, a partir de este mes de julio, el salario mínimo de Chicago aumentó a $15 por hora. Los empleadores con al menos 21 empleados deben pagar $15 por hora, mientras que el salario mínimo de las empresas más pequeñas es de $14 por hora. Para los trabajadores domésticos, incluidas las personas que brindan servicio de salud en el hogar, cuidado infantil o limpieza. Verán aumentar su salario a $15 por hora a partir del 1 de agosto de este 2021. El costo mensual estimado de vida para una sola persona es de $2,862. Hablando de su clima, este se encuentra dentro del clima continental húmedo, típico del verano caliente y experimenta cuatro estaciones distintas. Los veranos son cálidos y húmedos, con frecuentes olas de calor. Y llegamos al puesto número uno. Aquí se encuentra Jacksonville, Florida. Wow, Jacksonville, Florida. Esta es una de las mejores ciudades para hispanos en Estados Unidos. Jacksonville es la ciudad más grande y poblada del estado, con más de 820 mil habitantes, y los cuales alrededor del 12% son hispanos. Esta se considera el centro de actividad económica del noreste de la Florida, debido a que su gran sistema financiero, el puerto marítimo y el comercio internacional de la industria y de la salud. Jacksonville resulta un lugar atractivo para los extranjeros, ya que allí el costo de vida está en un 10% por debajo del promedio nacional. Lo que ha impulsado, entre otras cosas, la sorprendente cifra de casas en propiedad entre los hispanos, a la cual corresponden al 55%. Además, varios estudios han concluido que allí el promedio de ingresos anuales por hogar es de 50 mil dólares, mientras que la media del resto del país está en 41 mil dólares. El costo mensual estimado de vida para una sola persona es de 2,117 dólares aproximados. Y es por esto que muchos portales catalogan hoy a Jacksonville como una de las mejores ciudades para latinos en los Estados Unidos. Tomemos en cuenta que en los estados donde la población hispana es mayor, existen muchas ciudades y pueblos pequeños que no están dentro de la estadística. Por ejemplo, la Florida tiene muchas ciudades desde Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach y sigue subiendo como Orlando. En New Jersey está Elizabeth, están varias ciudades que dan acogida a los hispanos. Pero entre la estadística están las más grandes. Tenemos los estados de Texas, Nueva York, Illinois, Florida, que acogen a los hispanos y que se catalogan como las ciudades santuarias. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide de darle un me gusta a este video y comparta con sus amistades. Suscríbase al canal. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.